Bien, avanzamos por acá con más bonita música, algo del pasito doble que están pidiendo Con todo gusto para la gente de Los Pueblos, para la gente de Mazatán, de La Colorada La gente por ahí de Huachineras también y la gente de Benjamín Gil Sigan más azul y dice Cuando yo sentí de cerca tú miras del color del cielo, del color de la mar Mi paisaje triste se vistió de azul, como ese azul que tienes tú Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado, era un día sin sol Azul como la hoja de mujer, como un listón azul, azul de amanecer Cuando yo sentí de cerca tú miras del color del cielo, del color del mar Mi paisaje triste se vistió de azul, como ese azul que tienes tú Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado, era un día sin sol Azul como la hoja de mujer, como un listón azul, azul de amanecer Y así nos vamos por todo el día de la sequía, hasta la Plaza del Pueblos Ok, estamos de la música viejita, estamos complaciendo este tema compadre Continuamos, continuamos con más Gracias